Ves, hace aire. Aunque el agua está muy buena, ¿sí? Bueno, pues estas son las piscinas de Gastro Calvón Tienen ahí una piscina de chapoteo infantil con una ducha zeta y el vaso grande, bueno, vaso grande o mediano Aquí tenemos un pequeño chiringuito Y nada más La zona que más me gusta a mí de la piscina es esta Parece el muro ese verde No sé, me gusta ahí Incluso A miña A miña Sip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!